Lo que sé es que en verano el Real Madrid intentó crearle un mercado que no tenía y que no existía. Todo esto que salió de la Juventus y no sé si algún club más, nadie de la Juventus se puso en contacto del Madrid con el jugador. Fueron rumores o noticias que se filtraron a la prensa para ver si se generaba un mercado. Un ejemplo, la Juve quiere a Hazard y llega el Chelsea y dice, oye, si vais a venderle o a cederle, nosotros estamos dispuestos a esto. No ocurrió nada. Él, además, quería y quiere seguir. No ha habido en ningún momento ninguna opción real o cercana de que saliese del Real Madrid este verano. Bueno, me han pasado esta mañana por Twitter una noticia sobre el Newcastle y el Chelsea. También es falso, está preguntando. El Chelsea no quiere que vuelva, al menos hoy por hoy. Y el Newcastle tiene una situación, digamos, sin entrenador, sin director deportivo, con un límite por referencia financiero que es más bajo de lo que la gente se piensa. No sé si será, no lo sé, me lo voy a inventar, 70, 80, 90 millones de libras. O sea que tampoco puede, tampoco puede para mucho. Y yo creo que es imposible que Hazard salga este invierno. Aparte de que el jugador no quiere salir, quiere seguir y quiere intentarlo en el Real Madrid, que es el club en el que siempre sueño jugar.